Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, quiero levantarte.